El curso de hoy lo que va a pretender a través de unas 20 horas aproximadamente es que los participantes puedan leer e interpretar los planos para tener independencia en la ejecución y comprensión de las tareas en una obra. Esa sería la actividad principal del curso. La idea es encarar primero con la interpretación básica de las normas como para que tengan una idea de lo que van a ver en los planos comunes y vamos a trabajar toda con producción de arquitectos locales para que puedan interpretar diferentes tipos de planos para construcciones limitadas, la capacidad que puedan llegar a tener de ejecución. Nuestra área, que es el área de diseño y homologación de la Facultad de Ingeniería ha tenido muchas actividades de extensión en el tipo de curso. Hemos dado para varias cooperativas que trabajan en la municipalidad y también para la UOCRA, trabajando directamente con los gremios. También hemos trabajado con la UOM para dar cursos de interpretación de planos. Esto para que sirva le tiene que servir a los participantes, si no es un fracaso. Es decir, nuestra expectativa está que sea gente que quiera realmente aprovecharlo para que se le amplíe el horizonte laboral. Para nosotros siempre es un gusto trabajar con un público diferente, con gente diferente y a gente que realmente a la universidad le debe también su capacidad para poder revertir sus situaciones, en conocimiento fundamentalmente. ¿Cuál es la importancia de que la universidad salga justamente del campus universitario pueda llegar a los barrios como lo hace a través de este programa? Me parece bárbaro, me parece muy bueno y a los docentes nos sirve mucho. Nosotros ya hace rato que lo venimos haciendo, para muchos será la primera vez sin duda.